¡Seguimos, seguimos, bailando, gozando! ¡Pero qué buena que está la fiesta! ¡Con José Díaz, el Rey de Corazones! ¡Adelante, adelante, con los conquistadores del escenario! Me voy de Garana toda la noche porque la vida no es un vacilón Y soy soltero y hago lo que quiero, no a nadie le debo una explicación Me voy de Garana toda la noche porque la vida no es un vacilón Y soy soltero y hago lo que quiero, no a nadie le debo una explicación Por eso esta noche quiero tomar, por eso esta noche quiero bailar Con cerveza voy a empezar, mi soltería yo quiero gozar Por eso esta noche quiero tomar, por eso esta noche quiero gozar Con cerveza voy a empezar, mi soltería yo quiero gozar Quiero divertirme toda la noche porque la vida no es un vacilón Con mi dinero no hago lo que quiero, no a nadie le debo una explicación Quiero divertirme toda la noche porque la vida no es un vacilón Con mi dinero no hago lo que quiero, no a nadie le debo una explicación Por eso esta noche quiero tomar, por eso esta noche quiero bailar Rumi vino para empezar, mi soltería yo quiero gozar Por eso esta noche quiero tomar, por eso esta noche quiero bailar Rumi vino para empezar, mi soltería yo quiero gozar Para los caraneros, Alex Carmona Fernando Soriano, arriba Cajamarca Con cariño para la familia mía Para la familia Montoya Así, 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 así Me voy de jarana toda la noche Porque la vida no es un vacilón Y soy soltero y hago lo que quiero A nadie le debo una explicación Me voy de jarana toda la noche Porque la vida no es un vacilón Y soy soltero y hago lo que quiero A nadie le debo una explicación Por eso esta noche quiero tomar Por eso esta noche quiero bailar Con cerveza voy a empezar Mi soltería yo quiero gozar Por eso esta noche quiero tomar Por eso esta noche quiero gozar Con cerveza voy a empezar Mi soltería yo quiero gozar La vida es una sola Hoy tengo que disfrutarlo Mi juventud va pasando Y todo se va acabando La vida es una sola Hoy tengo que disfrutarlo Mi juventud va pasando Y todo se va acabando Y como me bailo y me divierto Y gozo mi soltería Con mis tres amores esta noche Me quedo de amanecida Tomo mi bailo y me divierto Y gozo mi soltería Con mis tres amores esta noche Me quedo de amanecida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!